Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a este canal, en esta ocasión vamos a ver un diseño en tonos cafés con estos siguientes colores, este es de la colección Romance de Organic Neos y la próxima mezcla es una mezcla que hice yo que le puse cacao o cocoa, algo así, no me acuerdo muy bien pero van a ser con colores como cafés, este diseño va a ser un poquito divertido porque vamos a estar utilizando la técnica rusa y con este pincel vamos a estar trabajando que es el de Neo Factory número 10, como pueden ver yo aquí ya traigo las uñas previamente preparadas para hacer la aplicación de nuestro acrílico, aquí vamos a empezar poniendo el color café este de la colección Romance de Organic Neos, lo vamos a estar aplicando desde área cutícula hacia área de punta, ligeramente y uniforme, para así no estar batallando al momento de estar encapsulando o que nuestros laterales o faldones se nos lleguen a engrosar y los faldones nos lleguen a quedar muy bajos, puesto que con el tip no suele pasar mucho esto es lo de los faldones pero si suele pasar lo de los laterales que te empiezan a hinchar entonces tu uña y el último se queda muy gruesa y al momento de estar limando, este es muy difícil rebajarlo al máximo o rebajarlo o ya querer arreglar la uña muy bien, ya es muy difícil si la llegas a rebajar pero no del todo, entonces hay que tratar de fijarnos en esos puntos del momento de hacer la aplicación tratar de dejar los laterales no tan gruesos ni tan anchos para no estar batallando al momento de estar limando. Aquí estamos aplicando la mezcla cocoa o cacao o algo así, no me acuerdo muy bien chicas, disculpen porque no me acuerdo del nombre pero lo vamos a estar aplicando en este dedo del anillo y en el dedo del medio. Esta mezcla está muy bonita, está hecha solamente con acrílico blanco cristalino y un poquito de café solamente para que le dé el tono cafecito pero que no le dé un tono así como muy subido entonces así es como la hice yo por si quieren anotar y podérsela hacer a ustedes si les llega a gustar y bueno aquí en el dedo del medio vamos a estar haciendo la misma aplicación chicas vamos a estar aplicando este mismo tono de color desde área de cutícula hacia área de punta y como les dije al principio del vídeo vamos a estar haciendo la técnica rusa en estas uñas solamente la técnica rusa va a ser en donde está la mezcla de la colección Romance en esas tres uñas que van a ser el dedo meñique, el dedo índice y el dedo pulgar esas tres uñas van a ir en técnica rusa, la verdad me gustó bastante ese efecto como se ve aquí en estos tonos y la verdad si están muy muy bonitas estas uñas están muy elegantes para el día a día o para cualquier tipo de ocasión puesto que te combinan con casi la mayoría de tu ropa y pues bueno aquí como pueden ver ya aplicamos el color en esta uña aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula difuminándola ligeramente hacia punta para dejar un poquito el color más uniforme y no estar batallando aquí como pueden ver me salí de foco borré varios pedazos de este vídeo chicas porque la verdad me había salido mucho 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 de enfoque aquí como pueden ver puse la mezcla de la colección de organics neos y aquí les voy a estar mostrando un poquito creo que ni les mostré aquí solamente aquí les voy a mostrar lo que es la encapsulada vamos a poner la primer perla en el área de peralte después la difuminamos hacia punta y aquí como en el dedito anterior no alcancé a mostrarles muy bien la encapsulada pues lo vamos a estar viendo un poquito aquí en este otro dedito que es el dedo pulgar puesto que los otros pedazos los tuve que cortar porque fueron mucho mucho el desenfoque entonces no quise traerles un vídeo donde no pudieran apreciar ustedes nada y de nada les iba a servir entonces aquí como pueden ver ahí en el área de cutícula me quedó un poquito deforme pero ya el momento de encapsular y ya el momento de limar vamos a estar arreglando esas pequeñas imperfecciones que se ven en esa uña como ustedes saben no estoy acostumbrado a hacer el dedo del pulgar muchas me dicen que por qué no lo hago es por esta manera chicas porque la verdad se me desenfoca bastante pero pues en esta ocasión los quise traer aquí vamos a empezar a limar y dar estructura a la uña del dedo pulgar que vamos a empezar por la zona del área de cutícula como pudieron ver esta zona está un poquito como deforme pero ahorita ya que terminemos de limar con esta punta que es grano fino es de cerámica estas puntas sirven porque no se te calientan no te lastiman puesto que son de punta de seguridad es un poquito más confiable al momento de estar limando puesto que si te acercas mucho al área de cutícula no corres el riesgo de cortarte ya que si fuera una carbide de esas que no tienen punta de seguridad pues si te acercas demasiado al área de cutícula te estaría cortando y te estaría haciendo este que es el famoso fuego o anillo de fuego y créanme que duele bastante yo por estar haciendo tantos vídeos para estarles compartiendo a ustedes a veces me los llego a hacer y duele bastante y dura de 3 a 4 días para que se te quite esa molestia o esas cortaditas finas que te hacen en la cutícula entonces por eso hay que tener mucho cuidado aquí con esta lima es un grano 80 80-80 pero como ya está muy gastada pues no está muy agresiva aquí solamente vamos a dar lineamiento a los laterales vamos a limar los faldones y le vamos a dar cuadratura y un poco de estructura a la base de la uña aquí me salí también de foco pero ya no quise quitarle un poquito más al vídeo puesto que después ya no les iba a mostrar casi casi nada y preferí dejarles aquí un poquito esto pero ya más adelantito vamos a estar trabajando la técnica rusa y aquí a continuación les voy a estar mostrando el acrílico que vamos a estar utilizando que va a ser el mismo de la colección de Organics Neos es este que es de la colección Romance pero no sé cómo se llama chicas no alcancé a ver el nombrecito puesto que viene en letra pegada y pues de lejos menos entonces aquí vamos a estar aplicando la técnica rusa o sea la técnica rusa es muy muy fácil de aplicarla solamente debes de agarrar una perla pues lo suficientemente grandecita como para cubrir toda la uña pero recuerda que la perla debe de ser lo suficientemente de igual manera húmeda para que puedas barrerla por eso tú al momento de encapsular al momento de limar debes dejar una superficie muy muy plana muy estructurada para no estar batallando aquí como pueden ver estamos aplicando otra perla en el dedo del índice y de igual manera lo estamos difuminando hacia punta como pueden ver es muy fácil chicas solamente la perla debe ser más húmeda que las anteriores para poderla difuminar hacia toda la punta aquí se los voy a estar mostrando en el dedo del ya se me fue del pulgar perdón y como pueden ver la llevo de lado a lado y después la difumino ligeramente hacia punta tratando de cubrir toda la base de la uña y laterales para que esta aplicación se vea muy bonita y uniforme como pueden ver aquí ya solamente la estoy difuminando y ya a continuación les voy a estar mostrando lo que es la resina de fantasineos con la que vamos a estar decorando o es con la que yo pego mis cristales más bien aquí está como pueden ver es esta resina es muy muy buena si la pueden conseguir pues la deberían de conseguir puesto que si pega muy bien y te da el tiempo para poder mover o para poder manipular las piedritas antes de que se queden bien selladas aquí vamos a estar aplicando dos piedritas en forma de como conito así como pues aquí las están viendo esta perlita la vamos a formar como la vamos a poner como en forma de corazón y aquí en esta piedrita otra me di un verdadero pero no sé estuve peleando bastante bastante con esta piedrita como pueden ver la traigo baile y baile hasta que no la agarro con los dedos y la aplico pues a la fuerza porque no se quería quedar y pues aquí como pueden ver formamos un corazoncito ya que en estas temporadas pues es lo que más se va a estar utilizando los corazones ya dependiendo de ustedes de qué tipo de corazón quieran poner o cómo lo quieran formar este yo aquí ya vamos a estar aplicando unas piedritas del número 6 en el área cutícula y en la punta del corazoncito y otra más hacia la punta ya después de esto les paso a mostrar lo que es es el gel de fantasineos que es el que estoy utilizando últimamente para darle finalizado a mis diseños no sin antes decirle que voy a rociar el activador de resina para que los cristales queden súper súper pegados ese que les acabo de mostrar es el gel de fantasineos y aquí le vamos a estar dando terminado a este diseño que obviamente como pueden ver pues va a ser solamente en esas dos uñas que es la del dedo del medio dedo del medio perdón y la del dedo del anillo lo vamos a estar poniendo desde área cutícula hacia punta sellando punta laterales y faldones chicas que es muy importante hacer eso sellarlos para que tengamos una durabilidad mejor en nuestro gel y pues bueno y a continuación les voy a estar mostrando lo que es el resultado espero que les guste chicas si les gusta el video el diseño déjenme un like déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse al canal compartan que con eso me estarían ayudando bastante para que mucha más gente se una a este canal y pues espero que les haya gustado este diseño si lo quieres llevar a la práctica pues adelante no necesitan pedir permiso ni nada solamente pues si lo quieren compartir conmigo como lo han recreado pues me lo pueden compartir por facebook o por instagram y recuerden unirse al grupo de el mundo de Diboneos que se los dejo en la parte de abajo de la cajita de información podido decir tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez